Hola, en este polimedia de buscar en internet vamos a resolver un ejercicio. En el ejercicio nos han pedido que encontremos un hotel en Lisboa por menos de cien euros para un fin de semana de septiembre de dos mil trece. Para ello nos vamos a ir a abrir un navegador, aquí. Vamos a ir a TripAdvisor. Bien, aquí está, en este caso es TripAdvisor en España, pero la versión punto com o depende del país en el que estemos y nos vamos a hoteles, buscar por ciudad, vamos a poner aquí Lisboa, Portugal ya nos sale y vamos aquí a buscar las fechas que nos interesan. En este caso nos queremos ir el primer fin de semana de dos mil trece. Como está a medias vamos a seleccionar, supongamos que es para salir el día seis de septiembre, perdón, seis de septiembre y volver, he tenido que volver aquí a hoteles porque se me había ido y queremos volver el día ocho de septiembre, encontrar hoteles. Bien, está buscando, nos ha dado aquí varias opciones que podemos clasificar por diversos, a ver si acaba la ventanita, muy bien, ciento sesenta y cinco, entonces podemos clasificarlos o por precio, de mayor a menor, de menor a mayor o por como estén casi clasificados dentro de los comentarios de TripAdvisor. Antes de nada lo que vamos a ver es coger una franja de precios que nos interese, vemos que cuarenta y siete hoteles de sesenta y cinco a noventa y un euros, esto no es muy fiable porque depende de las ofertas que tenga, a las que tenga acceso TripAdvisor, luego tendremos que comprobarlo a ver si el hotel que hemos elegido es cierto. Este hotel por ejemplo tiene, está en el puesto doce, podemos ver dónde está exactamente, vamos a seleccionarlo primero para ver si por ahora parece que por por los comentarios que luego veremos está bien, pero vamos a meternos en el hotel y vamos a ver que está, aquí está, vemos que está unos quinientos metros de lo que es la parte más interesante o digamos el centro de Lisboa, por situación nos vendría muy bien, vale, y vamos a ver las opiniones, tenemos un hotel de cinco estrellas, el precio me parece muy barato pero bueno, eso lo tenemos que comprobar luego y vamos a entrar, vemos que tiene doscientas una puntuaciones excelente y dos muy malas, lo normal es que con estadísticamente ya con doscientas una excelente y sesenta y dos muy bueno, este hotel se hará, esté muy muy bien, podemos leer las puntuaciones y aquí está fabulosamente ubicado, excelente hotel, si queremos saber qué es lo que salió mal, por ejemplo para evitar una habitación especial que tenga ruido, que pasa a veces que el hotel es maravillosa pero tiene alguna habitación que tiene algún problema, pues nos vamos con el pésimo, en este caso están en inglés, pues habría que leerlas exactamente, este dice que es que no es un hotel de cinco estrellas, siempre hay gente descontenta, dos son muy pocos para doscientos ochenta y cuatro opiniones y ahora lo que vamos es irnos a tribago y a booking directamente, a ver si de verdad, lo podemos hacer directamente, vamos a poner tribago aquí, podemos hacerlo directamente también aquí en mostrar precios de varios booking, hoteles, hrs, vamos a verlo de todas maneras, nos abre un par, pero mientras vamos a ir en tribago, nos vamos, cogemos el nombre del hotel, lo podía haber cogido antes, con control c lo seleccionamos, lo pegamos, le da, me estoy equivocando de tecla, no pasa nada, volvemos aquí, control c, y aquí con control v, y consigo acertar la tecla, copiar con el botón derecho, y botón derecho otra vez, pegar, y le vamos a poner aquí las fechas, queremos, queremos, sería en septiembre, llegar el seis, y salir el ocho, bien, una habitación doble, que nos busque, a ver qué precio puede conseguir para este hotel, no nos ofrece tribago este hotel, se ve que no lo tiene en esas fechas, vamos a ver en booking, lo importante es que miremos las opiniones de, a ver si lo he puesto bien, barrio alto, que miremos las opiniones de la gente, sobre todo si hay pocas, que las leamos, para hacernos una idea de hasta qué punto podemos fiarnos de ellas, y si el hotel reúne las condiciones, mirar el mapa, ver que está cerca, o de donde queremos ir, o de una estación de metro, etc. Del seis de septiembre al ocho de septiembre, dos adultos, ya nos ha encontrado el este, aquí tenemos el hotel, pero, el precio que nos ofrece para dos noches, son quinientos cuarenta, seiscientos, con lo cual, este TripAdvisor, pues no está acertando en el precio, nos volvemos para atrás, vamos a ver, luxe hotel, este está el puesto treinta y ocho, en la alif avenida, real palacio, aquí tenemos varios, que lo que haríamos sería, este, de dos estrellas, igual se nos queda un poco corto para lo que queremos hacer, vamos a ir a, al alif avenidas este, doscientos setenta opiniones, vamos a ver dónde está, nos pilla, un pelín lejos del centro, tenemos a unos doscientos o trescientos metros una parada de metro, con lo cual nos puede venir muy bien, bien, vamos a ver las opiniones, este más que excelente está como muy bueno, y como pésimo tenemos seis, nos podría valer, veríamos a ver qué dice la gente, a ver, yo visité hotel cuando era don Manuel, las reformas, el hotel ha mejorado mucho, estaba anticuada, me gustó mucho, estupendo relación calidad-precio, excelente calidad-precio, pues vamos a buscar este, alif avenidas, control c, me voy aquí, control v, en esas fechas, a ver, buscar, y lo mismo voy a hacer mientras, aquí está, aquí tiene una puntuación de ochenta y tres, y nos lo consigue por sesenta y nueve euros por noche, vamos a ver en booking, directamente, aunque tribago también busca en booking, en principio debería estar aquí por ochenta euros, yo a mí me gusta buscarlo directamente en booking también, por ver también los comentarios y tal, podría llegar del otro lado, este mismo, un ocho coma seis con setecientos trece comentarios, podríamos entrar a leerlos, y este también los tiene ochenta, pues ya iríamos o a los hotels o a cualquiera de estas otras webs, o a booking, y contrataríamos este hotel por menos de cien euros la noche, y con esto pues hemos acabado el ejercicio. Gracias.